La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. Entonces de nuevo, quería agradecer a Julio César Márquez porque se suscribió al programa en YouTube a nivel de sacerdote de Lemuel. Y a Silvia que se reunió hace dos días como sacerdota de Neor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. El programa de hoy es acerca de las 116 páginas, pero significa también que vamos a hablar acerca de las implicaciones de la pérdida de las 116 páginas. Lo que significa, tiene sentido la historia y otros problemitas para la Iglesia al tratar de explicar esto diciendo lo de las 116 páginas. Por si no saben, esto de las 116 páginas... Bueno, lo voy a explicar en un segundito. Tengo incluso un par de videos de la Iglesia donde vamos a hablar de esto. Sí, a ver, voy a mostrar, de hecho... Ahí va, estoy enojado José con el Martín porque perdí las páginas. Mira cómo está gritando ahí. Bueno, el historiador de la Iglesia, Richard Bushman, patriarca y todo, dijo esto acerca del problema de la traducción. Dijo, creo que ahora mismo el libro de Mormón es un enigma para nosotros, incluso para las personas que creen firmemente en cada detalle del libro. Es un enigma. Para empezar, tenemos el enigma de la traducción. El libro fue presuntamente traducido sin las planchas a la vista y envueltas en un paño sobre la mesa. Eso ya lo mencionamos cuando hablamos de la traducción hace unas semanas atrás. Así que no es algo que José tradujo leyendo los caracteres de las planchas. Eso se sabe. O sea, todas las referencias nos dicen que José tradujo el libro de Mormón usando la piedra. Pero por alguna razón la Iglesia sigue insistiendo que en realidad lo tradujo leyendo la plancha. Bueno, también está el hecho de que hay frases por todas partes, frases largas, que se pueden encontrar en escritos del siglo XIX. La teología del libro de Mormón es muy del siglo XIX y se lee como el entendimiento del siglo XIX de la Biblia Hebrea como un Antiguo Testamento. Es decir, se lo ve a Cristo de la manera en que los protestantes veían a Cristo en todas partes del Antiguo Testamento. Por eso ahora lo llamamos Biblia Hebrea, porque los judíos nunca lo vieron de esa manera. Así que todos estos son problemas que debemos enfrentar. Y eso lo dijo Richard Bushman en una entrevista en el podcast Mormon Discussion. 2017. Me da gracia porque en esa época Bill Reel, que es el anfitrión de Mormon Discussion, todavía era miembro activo de la Iglesia. Le decía, obispo, hermano, hermano Bushman. Entonces, claro, incluso los historiadores de la Iglesia, al menos los historiadores que son honestos, se dan cuenta que la traducción del libro de Mormón es un problema. Y un problema importantísimo con la traducción del libro de Mormon es la pérdida de las 116 páginas. Y este tema de las 116 páginas podría haber sido algo que hubiera demostrado, sin lugar a dudas, que José Smith era un profeta. Esto hubiera resuelto todas las dudas de los que lo cuestionaban. Pero en lugar de eso, nos lleva a una situación en la que casi no nos queda duda de que José Smith no era un profeta. Era un tipo que ponía excusa para cualquier cosa. Y ya vamos a ver. Cuando José Smith comenzó a traducir el libro de Mormon, Martin Harris quería mostrarle el manuscrito a su esposa Lucy para calmar sus temores de que José Smith lo estuviera defraudando para sacarle dinero. Recordemos, cuando José Smith se mudó y no le alcanzaba el dinero, Martin Harris le dio para que fuera. Cuando José Smith tradujo el libro de Mormon y lo quiso publicar y no le alcanzaba, Martin Harris hipotecó su granja. O sea, la esposa de Harris estaba preocupada. Entonces Harris dice, no, no te preocupes, está todo bien, José Smith es un tipo decente. Acá está la evidencia, el manuscrito que hemos traducido. No sé, él pensó que eso le iba a convencer a la esposa o que eso iba a convencer a cualquiera, pero así es lo que pasa. Entonces cuando, aparentemente cuando, según la historia, Martin Harris le pide a José que le preste las 116 páginas que habían traducido hasta ese momento, que sería desde Primer Nefi hasta más o menos Mosía, justo antes de Mosía, por ahí. O sea, habían traducido bastante, traducido. Entonces José Smith va y le pregunta al señor y el señor le dice no. Entonces Martín Harris va y pregunta de nuevo. Pero José, dale, préstame la plancha. No, la plancha, la cuestión es esta. José dice no. Uh, mira José, Ana. Ana ha upgraded, ha subido su membre. Decía, muchísimas gracias Ana, qué grande. Entonces Dios le dice no. Martín vuelve y le pregunta de nuevo. Pregúntale a Dios si me presta la manuscrita. Entonces va y le dice, bueno, le voy a preguntar. Y Dios esta vez le dice que sí. Ahora, yo vi un video el otro día que dice, tenemos nueva información acerca de la realidad de las 116 páginas. Porque tenemos de la traducción de, no de la traducción de la biografía de José Smith, por su madre. Parece que encontraron una versión más temprana del manuscrito de la biografía. En la que dice que Dios le dijo, sí, le podés prestar el manuscrito a Martín Harris, pero es tu responsabilidad si se pierde. No sé qué piensan ellos los mormones, qué piensan ellos que esto demuestra. Pero el tipo estaba muy entusiasmado con eso. Dijo, mira, esto significa que Dios confiaba en José o que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, no entiendo cuál es el punto de eso. Pero la cuestión es que José le presta las planchas a Martín. ¿Qué Martín? Ah, y según la respuesta de Dios, Martín solamente le podía mostrar esto a su familia y solo a ciertas personas. Pero parece que Martín se entusiasmó y le mostró el manuscrito a todo el mundo. Entonces Dios se enojó y permitió que las planchas, que las planchas, sigo diciendo las planchas, que el manuscrito se perdiera. Ahora, la historia es que unos hombres malvados, lo voy a decir los hombres malos, los hombres malos se robaron el manuscrito, pero el consenso histórico fuera de los mormones es que fue la esposa de Martín Harris. La mujereta estaba podrida de que José Smith se aprovechara de su marido, como decía la canción que sale en South Park. Cada vez que Martín Harris habla, y cada vez que habla la Lucy Harris, dice smart, 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 inteligente. Bueno, es que la mujer, era una mujer con dedo de frente, pero el tipo este era muy crédulo, muy, muy crédulo. Entonces, veamos lo que dice la, cómo lo representa la iglesia. Este es, es un dibujito animado, pero esto es lo que sale en la página de la iglesia cuando uno busca la lección de Doctrina y Convenios, lección 3. Este tema de las páginas perdidas sale en Doctrina y Convenios 10, y ya vamos a hablar mucho más de eso. Pero esto es como lo pone la iglesia. Y estos son como... Ahora, veamos acá que, cómo está traduciendo José Smith las planchas. Leyendo las planchas directamente. ¿Dónde está el Urimitumim? Ellos hablan del Urimitumim, que Dios le da el Urimitumim. ¿Dónde está el Urimitumim? Ahí yo no veo ningún Urimitumim. Ahí yo lo veo a José leyendo las planchas como si fuera un libro común y que él las va traduciendo. Bueno. Martín Harris fue a Pensilvania y ayudó a José a traducir. Mientras José traducía las palabras de las planchas de oro, Martín las escribía en papel, y entre los dos tradujeron 116 páginas del libro de Mormón. Martín Harris quería llevárselas 116 páginas a su casa para que su familia las viera. José le preguntó al Señor si Martín se podía llevar las páginas, pero el Señor le dijo que no. José le volvió a preguntar, pero el Señor dijo otra vez que no. Martín todavía quería llevarse las hojas a su casa y le suplicó a José que preguntara al Señor una vez más. Esta vez el Señor dijo que Martín se las podía llevar si estaba de acuerdo en solo mostrárselas a su esposa y a otros ciertos miembros de su familia. Esto es interesante porque, como sabemos, la historia de la iglesia, la historia temprana de la iglesia, incluso antes de que se fundara la iglesia oficialmente, era muy mágica. Tenemos mucho el tema de la mágica, de los talismanes, de los fantasmas, de los guardianes espirituales. Y acá tenemos el tema del número 3. El número 3 se repite en la iglesia constantemente. Martín prometió obedecer al Señor y se llevó a casa las hojas para enseñárselas a su familia, pero después no cumplió su promesa y se las mostró a otras personas. Más tarde Martín fue a buscar las hojas y aunque buscó por todas partes no las pudo encontrar. Las páginas se habían perdido. Después de unas semanas cuando Martín Harris no había regresado con las hojas, José se preocupó. Fue a Nueva York a buscar a Martín, quien le dijo que las páginas se habían perdido. Tanto José como Martín se sintieron muy mal. José regresó a Pensilvania donde oró pidiendo perdón. Moroni se le apareció y se llevó las planchas de oro. En una revelación el Señor le dijo a José que no le iba a dejar traducir por un tiempo porque no había obedecido. El Señor también lo consoló diciéndole que su obra seguiría adelante y que José todavía era escogido para realizar la obra si se arrepentía. Jesús le dijo a José que Satanás había influido en algunos hombres malos para que se llevaran las 116 páginas. Ellos planeaban cambiar las palabras para que otras personas no creyeran en el libro de Mormón. Jesús dijo que Satanás y los hombres malos no podían detener la obra de Dios. José se arrepintió. Al poco tiempo Moroni le devolvió las planchas de oro y el Señor perdonó a José y le volvió a dar el don de traducir. Jesús le dijo a José que no se preocupara por las páginas perdidas. Bueno, entonces cuando se pierden las planchas, cuando se pierde el manuscrito, Dios le da una revelación a José de Smith de que no vuelva a traducir las planchas que ya había traducido. Tiene que traducir algo diferente. Porque había unos hombres malos que habían robado las 116 páginas para cambiarlas. Entonces ellos decían, bueno, nosotros vamos a cambiar esta página. Cuando José de Smith vuelva a traducir las 116 páginas, vamos a demostrar que es diferente. Y eso va a demostrar que José de Smith es un profeta falso. Como yo voy a decir más adelante, esta habría sido la oportunidad perfecta para José para demostrar que él era un verdadero profeta. Imagínate, vos le robas, dices, este tipo un chanta, este tipo un farsante, le voy a robar el manuscrito. Y cuando él lo publique de nuevo, yo lo voy a cambiar y voy a demostrar que él no es capaz de traducir la misma dos veces. Pero si yo hubiera sido uno de esos ladrones y yo veo que José Smith tradujo exactamente lo mismo, eso sería una prueba para mí que José al menos tiene algo, algún tipo de poder o al menos es bueno para hacer copia de lo manuscrito o algo. Sería impresionante. Eso sería una prueba, una demostración de su poder profético. Pero no. ¿Qué dijo él? Bueno, el señor en el doctrinico Aminio Díaz dijo, no vuelvas a traducir eso. Entonces acá tenemos una situación en la que José empieza a traducir el libro de Mormón, pero no de nuevo desde el primer nefí, sino que él empieza a traducir empezando en Mosías, que está más o menos como un tercio del libro de Mormón. Él empieza a traducir Mosías, llega a Moroni, que es el último libro del libro de Mormón, y empieza de nuevo con primer nefí hasta llegar a Mosías. No sé si se entiende. Empieza por el medio. Cuando él empieza por el medio, hay un montón de pruebas, como huellas, que él deja por todas partes, de que el libro al empezar por el medio y vuelve al principio, se olvidó como era el principio. Y entonces hay problemas en los que el medio de la historia no tiene mucho sentido, a menos que uno entienda que él empezó por el medio. Y ya vamos a ver ejemplos muy concretos de esto en unos minutos. Pero lo que quiero hacer ahora es mostrarles la escena en la que José Smith queda... Porque yo me acuerdo como miembro de la iglesia, yo me acuerdo. Yo me sentía mal porque digo, mira, imagínate, le fallaste a Dios. Le fallaste a Dios. Dios está enojado con vos ahora, al punto de que Dios le prohibió a él seguir traduciendo las planchas. Imagínate, se las quitó. Ahora, probablemente la restauración no va a suceder a causa del pecado de José Smith. Imagínate tener esa responsabilidad sobre tus hombros. Yo me sentía tremendamente mal por él. Y acá tenemos la escena de esta película que está en la página oficial de la iglesia, esas películas históricas que están haciendo ellos ahora, porque la gente ya no lee. Entonces, este video, en el que se lo veía a José Smith, pero destrozado por la angustia. Y me encanta la voz que le han puesto acá a Martin Harris, pero esta es la voz que le ha puesto la iglesia. Dar mis servicios como escriba a José es la obra de traducir el libro. Y fui yo el que... Y fui yo el que causó aquella circunstancia de que 116 páginas se perdieran para siempre. El manuscrito perdido. Sí. El manuscrito perdido. José. Ella me amenazó con echarme de casa. Lo he preguntado dos veces al señor. Y la respuesta es que... Ya sé cuál es. Pero eso no va a disipar las dudas de mi familia sobre esta obra. Tengo que convencerlos de que si he de continuar, no estaré desperdiciando ni tiempo ni recursos. Te diré una vez más. Él y el señor se... cansaron de mis súplicas y se me permitió tomar el manuscrito poniendo la vida de José y la mía en peligro. Ya que sabemos cómo podemos cansar a Dios preguntándole tres veces. Ahí ya se canso. Ya sé si bien. Podemos salirnos con lo que queramos. ¿Comprendes que hice un solemne juramento? ¿De qué no las mostraría a nadie más que a mi esposa y a cuatro familiares que fueron designados por Dios? Yo di mi solemne juramento. Yo te decía, Damián. Niños. Siempre me... Como miembro fiel de la iglesia, yo me ponía en los zapatos, ¿no? De Martin Harry y pensar, pucha, ahora tener que ir a decirle a José Smith que perdiste la plancha. Qué difícil. Entonces, la iglesia sí es muy buena, productores cinematográficos. Sí, tienen unos estudios tremendos ahí en la BYU. Sí, sí, sí. Incluso la BYU tiene un festival de cine. Bueno, es un festival de cine para los estudiantes, pero es un festival de cine. Yo fui y ahí, donde por ejemplo, el chico que hizo Napoleon Dynamite, Napoleon Dynamite, no sé si lo ubican acá, es muy famoso esa película. El chico ese fue a la BYU, que es el mismo tipo que hizo la serie ¿cuál fue? Una de las tantas series críticas de la iglesia, muy, muy famosa también. No me veo toda la verdad. Pero bueno, entonces, no, BYU tiene un programa cinematográfico. Así que ahí yo no estaba veniendo, haciendo películas de los años 70, películas grandes, serias. Así que no, tiene muy buena producción, la traducción espantosa. Sí, así que, gracias, Luna. Pero yo pensaba, ¿no? Qué feo tener que ir a decirle a José que perdiste las 116 páginas, después de que le insististe, insististe tanto, es una palabra eso, y de que él te dijo que no tantas veces. Después va y perdiste la traducción. Qué horrible, qué horrible. Así que ahí está él afuera, pensando cómo un miércoles va a entrar. John Hayter. Bueno, John Hayter es el actor, pero el director, me refiero, él también es muy, muy bueno, eran todos muy, muy bueno. No, Martín. Martín. Has perdido el manuscrito. Acá pregunta, perdón, yo ni voy a poner acá, Roxana dice, ¿la iglesia dice quiénes fueron esas personas? ¿Tiene nombre o solo dice personas? No, no dice. Es todo muy vago. Es que José a mí no tenía ni idea quién fue el que le robó las planchas. Yo creo que tenía ni idea. Fue Lucy Harris. Pero ellos dicen hombres malos para hacerlo ver más siniestro. Además que el tipo de Aéter tiene una paranoia tremenda. ¿Quién tiene el manuscrito? ¿Lo van a publicar? ¿Qué van a hacer con eso? O sea, de haber tenido un miedo tremendo, no sabía. Entonces dice, no, los hombres malos. Nunca se supo quién. Según la iglesia, nunca se supo quién era. Quebrantaste el juramento. Sí. Se perdió. Por completo. Debí haber aceptado la primera respuesta. He perdido a mi alma. He perdido a mi alma. El profeta sufrió el tormento de los condenados al perder el manuscrito, una de las lecciones más amargas que aprendería. Por haberle presionado. Él no siguió los consejos de Dios. Más tarde el Señor le reprendió severamente. Por haber temido al hombre más que a Dios. Muchísimas gracias Astrid. Acaba de convertir un miembro acá del canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces, cuando José dice, está todo perdido, es un buen resumen de la situación. Porque sabía que nunca iba a poder replicar las 116 páginas. Podría haber replicado la historia más o menos, en rasgos generales, pero acordarse de todo, los detalles, las enseñanzas, los hermones, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba traduciendo nada. Estaba inventando a medida que iba escribiendo. O sea, volvamos al tema este de la navaja de Ockham, donde generalmente la explicación más simple es la que tiene más sentido. No siempre, pero por lo general. Entonces, lo más simple de pensar acá es que José estaba inventando. el libro de Mormont, lo estaba inventando, se lo estaba dictando a Harry, qué sé yo qué, y de repente las páginas te desaparecen. A mí me ha pasado que yo escribía, qué sé yo, un cuento, alguna canción, y no me encuentro la página. No hay forma que no lo pueda reproducir. Y era una página. Imagínate 116. Eso es lo que tiene más sentido, me parece a mí. La madre, ahora, esto es interesante. Pasemos a otra cosa. Porque si José realmente perdió las 116 páginas, él tenía el poder de recuperarlas. Él podía ver cualquier cosa en su piedra de vida. Veamos un par de ejemplos. Acá la mamá de José Smith, y esto está sacado del sitio de Joseph Smith Papers, que es un sitio oficial de la iglesia. ¿Sí? Esto está en la mano, escrito en la letra, de Lucy Mack Smith, que es la mamá de José. Y dice, José llevaba consigo constantemente el Urim y el Tumim, y por ese medio podías, o sea, ella se refiere a la piedra, ¿verdad? Y por ese medio podías saber en cualquier momento si las planchas estaban en peligro o, después de haberlas examinado antes de que Emma llegara, la percibió. O sea, viene Emma, ¿viste? Levanta la la antenita de vinil. La percibió y salió del pozo para encontrarse con ella. Él sabía que ella estaba viniendo. Cuando ella le informó de la situación, él le dijo que el registro estaba perfectamente salvo por el momento. Porque él había, acordémonos que él decía que tenía las planchas en su casa. ¿Cuál es el problema? Que él era miembro de un grupo de buscadores de tesoros. Cuando uno es un miembro de un grupo de buscadores de tesoros, cuando uno encuentra un tesoro, le pertenece al grupo entero y se divide de manera equitativa. Era como una especie de gremio, no sé. Entonces José Smith encuentra las planchas de oro. Obviamente los tipos dicen bueno, yo quiero mi parte. Y José Smith dijo no, no te puedo dar tu parte porque estoy de Dios, bla, bla, bla. Entonces la gente empezó a ahogarse. Los tipos estos, los buscadores de tesoros. Entonces ellos querían ir a la casa a buscar las planchas de oro. Ellos realmente pensaban que José tenía las planchas de oro. Y ya vamos a ver en un segundito más por qué. Es muy interesante. Entonces, ¿qué dice, qué hizo José? Porque obviamente si iban a ir a su casa a buscar las planchas de oro, no le iban a dar vuelta a toda la casa y no iban a encontrar nada porque las planchas de oro no existían. Entonces, ¿qué hace él? Va y las esconde en un tronco hueco en el bosque. Que después viene la historia de que cuando él llevó las planchas del tronco hueco a su casa, fue corriendo con las planchas y cuando unos tipos los siguieron la empezó a pegar con las planchas. Pero esta era una plancha que pesaban como 50 kilos. Era oro. Sólido, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido la historia. Pero bueno, él podía ver poniéndola la piedra en el sombrero y miraba y decía no, no, Emma. Está todo bien. Las planchas están a salvo. Él sabía que estaban a salvo porque no había un carajo. Pero bueno, entonces según la mamá él podía saber cuando Emma venía y él podía saber que las planchas estaban a salvo. Ahora, tenemos otra historia. Esta aparece en el sitio de Central de Doctrinas y Convenios. En inglés todavía no lo han traducido. Esta es una entrevista que hizo Martin Harris con un tal Joel Tiffany. y le preguntan a Joel acerca de la de la de la piedra evidente. Y dice Martin Harris, José tenía una piedra que fue extraída del pozo del mazón Chase, Willard Chase, a siete metros de la superficie. En esta piedra podía haber muchas cosas para mi certero conocimiento. Fue por medio de esta piedra que descubrió por primera vez estas planchas. Esto es interesante porque acá tenemos a Martin Harris diciendo que José Smith encontró las planchas usando la piedra de evidente. Que es muy diferente a lo que la iglesia enseña hoy. Entonces, tenemos que pensar qué enseñaba José en esa época y qué se enseña hoy. ¿Por qué en esa época José decía que encontró las planchas usando la piedra de evidente? Porque en esa época era todo muy mágico. Luego, cuando él funda la iglesia cambia la historia y ello no es tan mágico es milagroso. Entonces, ya no es que él encontró las planchas usando la piedra de un sombrero sino que un ángel se le apareció y le dijo dónde estaban las planchas. Interesante, ¿no? Por eso los buscadores de tesoro dijeron ¡Hey! Él encontró las planchas de oro usando la piedra mágica. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, parte de esas planchas no pertenece. Bueno, y dice Martin Harris en primer lugar me habló de esta piedra y se propuso atársela en los ojos y correr una carrera conmigo en el bosque. Claro, tenía tanta confianza en la piedra que la piedra le iba a decir por dónde ir. Era como la fuerza de los Jedi, ¿no? Bueno, unos días después de esto yo estaba en la casa de su padre en Manchester a dos millas al sur de la aldea de Palmira y me estaba ahorcando los dientes con un alfiler mientras estaba sentado en una cerca. El alfiler se me enganchó en los dientes y se me cayó de los dedos entre las virutas y la paja. Salté de los barrotes de la cerca y lo busqué. José y Northrop Sweet también hicieron lo mismo. No pudimos encontrarlo. Entonces, tomé a José por sorpresa y le dije toma tu piedra. Nunca la había visto y no sabía que la tenía consigo. La tenía en el bolsillo. Entonces, recordemos cuando Lucy dice él siempre tenía el Urimitumim consigo. Acá está. Martín Harris nos dice si la tenía en el bolsillo. La sacó y la puso en un sombrero el viejo sombrero blanco y metió su cara en el sombrero. Lo observe de cerca para ver que no mirara hacia los lados. No, no, no. Extendió la mano más allá de mí a la derecha movió un palito y ahí estaba el alfiler al que recogió y me lo dio. Sé que no miró fuera del sombrero hasta después de haber recogido el alfiler. Entonces, carajo, José Smith literalmente puede encontrar una aguja en un pajar usando la piedra. ¿Por qué no la usó para encontrar las 116 páginas? O sea, me parece que las 116 páginas son mucho más importantes que un alfiler, ¿verdad? Pero él puede encontrar alfiler pero no la página. Podría haberlo hecho, de nuevo, esto hubiera demostrado el poder profético de José Smith. Pero no lo hizo. No lo hizo porque uno no tenía ese poder. Uno nomás. ¿Cómo es común para los buscadores de tesoros o cualquier otra persona que diga que tiene habilidades sobrenaturales como José Smith? Las habilidades mágicas solo funcionan cuando están en control total de la situación. Entonces, José Smith dice, ok, mire, vamos allá al patio de mi casa. Hay unas monedas españolas que fueron enterradas por el Capitán King. Vamos a buscar. Yo sé exactamente dónde está. Entonces, van todos a buscar, ¿viste? Empiezan a enterrar, a excavar y dice, ¿qué onda José? ¿No están? No muchachos, lo que pasa es que el ángel guardián hundió el tesoro más abajo. Entonces, ¿un día más? No, el ángel guardián lo movió para el costado. Entonces, no importa cuánto cabemos, el tesoro se va a seguir moviendo, nunca lo vamos a poder agarrar. Entonces, él estafaba así a la gente. Él les cobraba para decirles dónde estaban los tesoros, cuando lo iban no lo encontraban, él siempre tenía una excusa. Pero acá le cagaron el negocio porque acá José ya no está en control. Él no puede decir dónde están las planchas, dónde están las 116 páginas porque no tiene idea. Está fuera de una situación que él puede controlar. En otras palabras, esto habría sido una gran oportunidad para que José demostrara que no solo era un profeta de Dios, sino que sus habilidades como evidente eran reales. Entonces, con las 116 páginas, ahora fuera de su control, José Smith afirmó recibir una revelación de Dios. que lo retaba a él, lo retaba a él y a Martín Harry, aunque por supuesto a Martín Harry lo retaba mucho más que a José Smith por haber perdido el manuscrito. Y aquí está. Doctrine y Convenio 10 dice, y aquí te digo que por haber entregado en manos de un hombre iniquo, ¿quién es el hombre iniquo? Martín Harris. ¿Cómo puede ser que Martín Harris sea un hombre iniquo? Si el tipo se ofreció para servir de escriba. Se dice, incluso hay un sitio de un artículo en Más Fe, que es una traducción a un artículo en la LDS Living, que dice que Martín Harris estaba tan dedicado a la traducción que se perdió en la boda de su hija. No trabajaba en el campo. Ese año capaz que no hicieron un peso porque el tipo se la pasaba en la casa de José Smith escribiendo lo que él le dictaba. Pero ahora como se perdió en la página es un hombre iniquo. Esos escritos para los cuales se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y Tumim, ahora lo has perdido. Y esto es interesante porque cuando uno lee la versión original de Doctrina y Convenios 10, que sería el libro del mandamiento capítulo 9, la parte del Urim y Tumim no está. Esto lo pueden encontrar en los Joseph Smith Papers. No está. Eso lo agregó después. ¿Cómo puede José Smith estar agregando palabras a una revelación de Dios? No sé, pero hay muchas escrituras en Doctrina y Convenios que son así. Sí, eso es lo pectoral. Mira acá, dice Andrés, Manu, pero la iglesia enseña que José se pone un pectoral con piedra siempre que empezaba a producir la plancha. Dicen eso. Pero yo no sé si fue Orson Pratt o uno de esos dijo que ese pectoral del Urim y Tumim era un pectoral con piedras y cada piedra representaba, no sé, una de las tribus. Además que el pectoral adentro tenía una piedra blanca y una piedra negra. Cada vez que vos le hacía una pregunta a Dios sacaba una piedra si era negra y era no, si era blanca era sí. No tiene nada que ver con traducciones, pero bueno, ellos los cambiaron. Pero él dice que esas piedras eran anteojos mágicos y cuando él se los ponía los anteojos eran demasiado grandes para su cara, entonces él mejor traducía con la piedra. Pero sí. Volvamos acá. Entonces José es mi pierdo el don del Urim y Tumim y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofusco tu mente. Versículo 10 dice y aquí Satanás ¡Uh! Mírculo, tengo la... Y aquí Satanás ha incitado sus corazones de los hombres malos a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea, que has traducido las cuales han salido de tus manos. Luego pasa el versículo 30. Dice aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos porque aquí no realizarán sus malos designios de mentir contra estas palabras. Pues sea que si produce las mismas palabras dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero tú mismo te has contradicho, pero que tú mismo te has contradicho. he aquí publicarán esto y Satanás endurecerá el corazón del pueblo agitándolo la ira en contra de ti para que no crean mis palabras. Entonces, claro, los hombres malos van a cambiar el manuscrito y van a decir que lo tradujiste mal. Esta revelación se cree que fue escrita en abril de 1829, lo que significa que fue redactada mucho después de que ocurriera el evento. Y justo antes José estaba a punto de reanudar la traducción con Oliver Cowdery. José de mí dejó de traducir por un tiempo. Dijo, bueno, Martín, estás despedido. A pesar de que Martín pagaba para trabajar, era como Tom Sawyer. Dice, che, Tom Sawyer, ¿qué estás haciendo? Estoy pintándola cerca, pero vos no entendés, esto es muy delicado. ¿Puedo probar? No sé, mira, esto es muy complicado. Y si te doy una manzana, bueno, está bien. Y empezó a cobrarle a todos los chicos del barrio para que le pintaran la cerca. Terminó de pintarla la cerca, no hizo nada y estaba lleno de cosas. Bueno, así hacía José Smith, le cobraba a la gente para que lo dejaran ayudarlo. Entonces, lo despide Martín Harris, viene Oliver Cowdery, van a reanudar la traducción y ahí es donde Dios le da esta revelación, supuestamente. a José Smith. ¿Dónde estamos? Uh, pucha, ¿dónde dejé? Ah, y acá repetimos el tema este del Urimi Tumim, cuando ya José Smith no habla de una piedra evidente, habla del Urimi Tumim. De nuevo, estamos cambiando de una cosa mágica a una cosa espiritual, religiosa. Esta revelación se dio aproximadamente diez meses después de que se perdieran las 116 páginas, lo que le da tiempo a José para encontrar un nuevo escriba y una forma de solucionar la pérdida de las páginas. Esta revelación es principalmente en beneficio de José Smith para darse a sí mismo una excusa, ya que no podía replicar las primeras 16 páginas. Entonces, ¿cómo haces? ¿Vos le contaste a todo el mundo que está traduciendo el libro de Mormor? Vaya a saber a cuánta gente le mostró la traducción. Martin Harris conocía la traducción. Si José Smith trata de traducirlo de nuevo y sale con algo diferente, Martin Harris se va a dar cuenta. Las personas que supuestamente tenían las 116 páginas se iban a dar cuenta, le iban a poder comparar. Entonces, como José Smith es paranoico, no sabe quién tiene las páginas, recibe esta revelación que le dice que él tiene que empezar a traducir donde dejó. Ahora, pensemos en esto. Esta excusa es tan estúpida porque para alterar las 116 páginas, estos hombres eran campesinos, estos eran vecinos de José. Estos no eran profesores de la universidad, no eran Mark Hoffman. Estos tipos eran canjeros, tipos normales. ¿Te imaginas la habilidad de cambiar 116 páginas, tenés que volver a escribir copiando la letra de Emma y después copiando la letra de Martin Harris, cambiándolo lo suficiente como para que no se note que lo cambiaron mucho porque si se nota demasiado es muy fácil demostrar que esto era todo un truco. entonces tienen que ser muy buenos, tienen que ser un ¿cómo se llama? Mark Hoffman ¿qué era el tipo este? Era un forger, ¿cómo se dice? Bueno, hacía documento falso, un falsificador, tendría que ser un falsificador a nivel de Mark Hoffman, pero este tipo no lo era. Ahora, si ellos hubieran agregado así, sí, me está mejorando la garganta un poco, está muy, muy pica, falsificador, sí. Entonces, si hubieran agregado cosas o cambiado, se hubiera notado también que el documento está alterado. Entonces, esta aplicación no tiene ningún sentido. Solamente tiene sentido si uno piensa José de Smith estaba paranoico, no sabía qué iba a hacer esta gente con ese documento. Esa es la única explicación. También me gusta cómo el video es muy inclusivo, ¿no? Cuando muestran ahí que los hombres malos están traduciendo. Ah, no, no sé si lo mostré. A ver. Acá va. En una revelación posterior, José se enteró de lo que en verdad le ocurrió el manuscrito perdido. Parecía que el diablo había procurado poner en marcha un plan astuto. Había puesto en el corazón de hombres perversos alterar las palabras del manuscrito para ver si Dios volvía a darle a José el poder para traducir. si traducía de nuevo las mismas palabras, ellos habrían alterado ya las de la primera traducción, de modo que los dos manuscritos no estarían de acuerdo y dirían que José había mentido y que no tenía don alguno. De ese modo trataron de destruirlo a él y a la obra. trabajan en la sombra, ¿viste? En la oscuridad. Y tiene sentido eso de la inclusividad porque es casi obvio que Lucy Harris fue la que se llevó a las planchas. Casi obvio. Entonces José mira, ahora tiene que pensar ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar esto? No puedo dejar de hacerlo porque ya dije a todo el mundo que Dios me había elegido para esta labor. Entonces no puede simplemente decir nada, ¿sabes qué? Mejor hagamos otra cosa. Está bien. No, tiene que continuar. Es lo que la gente está esperando de él. Entonces, ¿qué hace? Recibe esta revelación diciendo por favor no continúes con la traducción tal como lo estabas haciendo. Empieza donde dejaste. Y acá es donde se inventa el tema este de las planchas mayores y las planchas menores. Antes de eso nunca se había mencionado. Siempre se habla simplemente de las planchas en EFI. Punto. Entonces ahora para tratar de justificar esto tenemos planchas mayores y planchas menores y Dios sabía hace dos mil años que esto iba a pasar entonces él hizo un plan B. ¿Y por qué Dios simplemente no no cuidó las planchas? Entonces él ya sabía que Martin Hart iba a perder las planchas y por eso tuvo que decirle a ley que escribiera una plancha menor es muy complicado este plan de Dios. Lo más fácil hubiera sido decir bueno Martin llévate los manuscritos yo los voy a cuidar porque esto es algo sumamente sagrado. Fin. No le habría tenido que hacer volver a traducir todo a José Smith pero no las explicaciones mormones son así porque están limitados o los mormones están limitados con la realidad a la realidad y la realidad los hace quedar mal entonces tienen que cambiar la realidad para que se adapte a lo que eso es lo que Dios quería. ¿Ok? Eso es lo que Dios quería. Bueno ahora pasemos a una sección que espero que se entiende porque se arma un problema cuando José tiene que empezar a traducir el libro empezando por Mosia se le da vuelta a todo y es que hay una evolución cuando uno escribe un libro una novela especialmente una narrativa la narrativa empieza a ver acá la narrativa empieza acá y luego va evolucionando hay eventos hay nombres hay principios teológicos en este caso que van avanzando se van desarrollando se van evolucionando y termina acá el problema es que José Smith tienen que empezar a traducir con Mosías entonces Mosías se convierte en el principio del libro entonces a partir de Mosías las cosas empiezan a crecer desarrollar hay conceptos teológicos luego empezamos por Primer Nefi y en Primer Nefi esos conceptos teológicos ya existen y se van desarrollando entonces cuando llegamos a Mosías empezás acá abajo de nuevo y la cosa no encaja no tiene sentido si realmente la historia había empezado con Primer Nefi como debería ser no tendríamos ese problema y ya vamos a ver a qué me refiero hay un académico mormon que se llama Brent Metcalf Brent Metcalf él escribe un libro bueno editó un libro que se llama New Approaches to the Book of Mormon nuevas maneras de estudiar el libro de Mormon Metcalf se da cuenta de varios problemas primero que nada hay una palabra por lo tanto cuántas veces se usa por lo tanto en el libro de Mormon es casi como y aconteció y sucedió esta es la cuestión empezando por Mosías porque este es el orden en el que José Smith tradujo el libro de Mormon luego de que se perdieron las páginas empieza con Mosías termina con palabras de Mormon pero el orden cronológico del libro empieza con Primer Nefi o sea está en el medio ahí ahora cuando José Smith empieza a traducir traducir el libro desde Mosías usa la palabra he aquí pero dice therefore therefore significa he aquí usa therefore a lo loco hasta que llega a éter a partir de éter ya no usa más therefore usa wherefore que también significa he aquí uno no se nota eso en español porque la palabra es la misma he aquí pero en inglés se nota porque casi exclusivamente ha estado usando therefore y a partir del libro de éter solamente usa wherefore si esto estuviera en orden cronológico esto no tendría sentido es como hubiera usado wherefore 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 punto therefore wherefore wherefore o sea hay un muletillo que uno tiene que la repite constantemente José Mí obviamente tenía esa muletilla porque el libro está hasta la pelota de la palabra wherefore y therefore y es como que a cierto punto dejó de usar esa palabra y empezó a usar wherefore que es una palabra que suena más como más culta digamos ¿no? entonces cambia y en la misma época en que cambia en el libro de Mormon cambia en Doctrine y Convenio lo que me dice a mí que José Mí estaba escribiendo esto no Dios ¿por qué Dios cambia al mismo tiempo que José Mí? José Mí Dios tiene modas ahora me gusta usted esta palabra ahora uso esta otra vamos entonces eso es interesantísimo bueno a ver dice el artículo esto puede parecer algo pequeño pero muestra que el autor hizo este cambio en la traducción y lo incorporó no solo en el libro de Mormon sino en las revelaciones que se dictaban simultáneamente con la producción del libro de Mormon esto por sí no es una prueba concluyente contra José Mí pero es otra huella que nos da una pista de que José Mí es el autor de este texto ahora estamos empezando con las pruebas más débiles ahora voy a empezar a dar las pruebas que son más contundentes el hecho de que el cambio de therefore a wherefore ocurre simultáneamente con Doctrine y Convenio muestra que no es un cambio que esté en las planchas de oro sino uno que proviene del estilo discursivo de José Smith Brett Metcalf señala otro problemita y es la fecha de nacimiento de Jesús yo les doy la escritura ustedes abren la escritura y léanla ustedes mismos no me crean a mí pero si empezamos esto es lo que dice Metcalf el envolvimiento es particularmente evidente en la discusión del advenimiento de Jesús por ejemplo al principio de la narrativa Nefi relata que ley esto está en 1 Nefi 10.4 un ángel 1 Nefi 19.8 y los profetas ¿qué profeta? los profetas 2 Nefi 25.19 habían predicho que Jesús nacería 600 años después de la partida de ley de Jerusalén o sea los leítas Nefitas toda esta gente sabía específicamente cuándo iba a venir Jesús en 600 años ok se sabe ahí está 1 y 2 Nefi Jesús vendría 600 años luego de la llegada de la iglesia esto se sabe en todo 1 Nefi todo 2 Nefi sin embargo los profetas posteriores del libro de Mormon parecen ignorar estos oráculos extraordinarios en un avivamiento néfita el rey Benjamín comenta que viene el tiempo ok estamos llegando mire como le mostraba yo acá este mapa José Esmir en realidad empieza a traducir empezando con el libro de Mosía la versión que tenemos hoy en día cuando llegamos a Mosía los profetas ya no saben cuándo va a venir Jesús se olvidan pero lo sabían antes pero ahora se olvidan ok dice en Mosía 3.5 Mosía de nuevo esta es la parte en la que José Esmir empieza a traducir cuando se pierden las páginas empieza en Mosía empezando por Mosía nadie sabe cuándo va a venir Jesús se olvidaron completamente dice viene el tiempo y no está muy distante que el Señor descenderá del cielo y morará en un tabernáculo de barro esto está en Mosía 3.5 el problema es que esto fue escrito 124 años supuestamente antes de Jesucristo entonces ya se viene el tiempo ya se viene el si en 124 años o sea obviamente Mosía el rey Mahamim no sabe cuándo va a venir Jesús a pesar de que Nephi ya lo sabía Mosía no lo sabe ok Alma donde estamos esto está en Alma 5.50 dice el reino del cielo está cerca si el hijo de Dios viene en su gloria no sabemos cuándo esto fue escrito unos 80 años antes de la venida de Cristo no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo Mosía 7.7 o Alma Alma 7.7 de aquí a pocos días eso está en Alma 9.26 a pocos días faltaban como 80 años entonces esta gente no tenía ni idea cuándo iba a venir Jesús y el día de la salvación se acerca Alma 13.21 Alma sinceramente espera que fueran mis días y permita que el tiempo viene y no sabemos cuán pronto será eso está en Alma 13.25 así Alma Alma Benjamín y sus oyentes no sabían lo que ya sabía Nephi y Lehi profetas anónimos del viejo mundo y su literatura sagrada que estaba escrita ellos tenían supuestamente estas planchas ellos podrían haber leído y leído oh Jesús va a venir en 600 años y ya vamos a ver más adelante que en Tercer Nefi sabían exactamente cuándo llegó Lehi a América y sabían que había había sido 600 años atrás o sea esta gente son muy buenos para seguir la cronología sabían cuándo llegó Lehi tenían las escrituras cómo se olvidaron cuándo iba a venir Jesús o sea esto no es un dato cualquiera esto no es no sé va a haber un volcán que va a reventar no esta es la venida de Jesús que es nos dice la iglesia el punto más importante del libro de Mormón es un testimonio de Jesús en las Américas y estos profetas no tenían ni idea cuándo iba a venir cuando profetas cientos de años antes si sabían cómo se explica esto bueno se explica así porque mira si vos pensas que el libro de Mormón empieza a ser escrito con primer Nefi no tiene sentido porque Nefi primer Nefi segundo Nefi si saben cuándo va a venir Jesús cuándo van a ser Jesús de repente en el libro de Mosía y de Alma se olvidaron pero cuando pasamos a Gilaman hasta el final del libro saben de nuevo cuándo va a venir Jesús hay un problema acá qué pasó con Mosía y Alma esta es la cuestión si consideramos que el libro de Mormón tal como nos dice Doctrine y Convenios se empezó a traducir la segunda vez empezando con Mosía y Alma Mosía y Alma no saben cuándo nace Jesús pero los profetas que vienen después sí y para cuando termina el libro y empieza de nuevo con primer Nefi José Smith se olvidó que Mosía y Alma no sabían cuándo iba a nacer Jesús se olvidó entonces hace que Nefi y Ley sí saben cuándo nació Jesús la cagó la cagó porque el tipo no iba y revisaba lo que había escrito no, él seguía por eso hay muchísima contradicción en el libro de Mormon porque él se olvidaba lo que escribía entonces inventaba cosas nuevas entonces lo que tenemos acá es una laguna en el libro de Mormon en el que sí saben cuándo nace Jesús luego no saben y luego sí saben de nuevo pero si lo leemos pensando bueno José Smith empezó escribiendo Mosía bueno entonces tiene sentido que Mosía y Alma no sabían cuándo iba a venir Jesús pero el resto de los profetas después sí saben cuando uno ve la columna de la derecha tiene sentido esto fue un libro escrito por José Smith iba inventando a medida que escribía y no revisaba entonces tenemos problemas como esta laguna un problema muy similar ocurre con la llegada de Cristo a América en el primer libro de Nefi y el segundo libro de Nefi saben que Jesús va a venir a América pero luego en el primer libro en el libro de Mosía y en Alma no tienen ni idea de que Jesús va a venir a América pero después de tercer Nefi y adelante sí saben que Jesús va a venir a América ¿cómo ocurre esto? de nuevo porque José Smith empezó a escribir el libro con Mosía si nosotros empezamos con Mosía Mosía no sabe Alma no sabe que el Amán sí sabe tercer Nefi sí sabe entonces todos sí saben que va a venir Jesús termina el libro empieza a cumplir con Nefi y se olvidó se olvidó que Mosía y Alma no sabían que Jesús iba a venir a América entonces pero como como los libros después sí sabían entonces Nefi leí si sabían estos son problemas muy grandes en la narrativa del libro que no tienen absolutamente ningún sentido a menos que uno se dé cuenta que José Smith empezó a inventar el libro comenzando con Mosía espero que se entienda porque este este me parece que es un punto importantísimo para entender pero es un poco complejo traté de aclararlo un poco con las imágenes pero este es un tema muy importante o sea se pierden las 116 páginas le cagaron la vida a José tuvo que empezar de nuevo con Mosía y por qué empezó con Mosía por qué no empezó de nuevo con Primer Nefi por qué porque él tenía miedo de que si empezaba de nuevo con Primer Nefi iban a venir con el manuscrito y decir mira lo que escribiste no tiene nada que ver con lo que escribiste antes o podía tener miedo de que o podía tener la esperanza de que para cuando terminara el libro de Mormon las 116 páginas iban a reparecer y entonces iba a poder usar eso y no tenía que iba a volver a traducir todo no tenía ni idea de dónde estaban las 116 páginas el tipo estaba paranoico a más no poder entonces tuve que inventar todas estas excusas a ver bueno acá tenemos más escritura bueno sí estamos estamos con lo mismo bueno esto es lo que decía Metcalf vamos a saltar un poco si consideramos que el libro de Mormon empieza con Primer Nefi y termina con Moroni no tiene sentido que de repente en medio del libro se olviden cuándo va a venir Jesús pero si consideramos que el libro en realidad empezó a escribirse empezando por Mosia y terminando con palabras de Mormon entonces tiene más sentido José al escribir Mosia y Alma decide que nadie sabe cuándo va a venir Jesús pero al llegar a Gelaman se olvidó que los Nefites en la manita no sabían cuándo vendría Jesús y de ahí en adelante decide que todos desde Gelaman pasando por Primer y Segundo Nefi hasta Palabra de Mormon sí sabían cuándo iba a venir esta cronología y esto es interesante esta cronología si ustedes se fijan acá estos problemas de que no sabían si Jesús iba a venir o no o cuándo iba a venir Jesús coincide exactamente con el cambio de uso de la palabra therefore a wherefore esto no puede ser coincidencia esto es mucho más que coincidencia a ver bueno y acá Metcalf nos da muchísimas escrituras más explicando que en el medio del libro todos los profetas se olvidan que Jesús va a venir a América pero el principio y el final sí saben bueno el mismo problema mismo problema saltemos curiosamente cuando vemos los libros en los que sí se sabe entonces el artículo dice en realidad estas son pistas dejadas por el autor del libro de Mormon y cuando se conoce el orden de dictado del libro de Mormon tiene perfecto sentido pero cuando se lee el libro de Mormon en el orden publicado es decir empezando por Primer Nefi se puede decir que los primeros libros conocen el final del libro de Mormon antes que los libros del medio ¿me entienden? Nefi sabía lo que iba a pasar al final del libro de Mormon porque era un profeta pero de repente como si hay almas no, se olvidaron no saben más nada Metcalf también menciona otros problemas que surgen al entender que José Smith escribió los libros de las planchas menores después de terminar el libro de Mormon entre estos problemas están un cambio del bautismo o sea al principio del libro el bautismo es para hacer convenio con Cristo luego en el medio el bautismo es para arrepentimiento y luego el final el bautismo es para hacer convenio con Cristo o sea A, B, A si uno lo lee empezando con Mosia tiene sentido en Mosia era para arrepentimiento luego es para hacer convenio con Cristo José Smith se olvidó que había hecho ese cambio entonces cuando vuelve a Primer Nefi ya todo el mundo sabía por qué se ha bautizado la gente el uso el uso de la palabra iglesia que ya habló el amigo David el uso se usa iglesia luego no se usa luego sí se usa Malaquías entre los nefitas el uso de Mesías y Cristo en el libro de Mormon estos son todos problemas importantes que nos ayudan a comprender no sólo el orden en que se escribió el libro de Mormon sino que José era el autor y conocí el final del libro cuando escribió el comienzo bueno hablemos entonces de las planchas menores porque como ya dije cuando cuando se pierden las 116 páginas José Smith sigue escribiendo el libro de Mormon llega al final las 116 páginas no aparecieron entonces dice ah carajo tengo que empezar a escribir todo de nuevo ¿cómo lo voy a justificar? ya sé vamos a decir que en realidad habían dos juegos de planchas las planchas menores y las planchas mayores ¿por qué? y las planchas menores y las planchas mayores dicen lo mismo nada más que uno se enfoca más en la historia o el otro dice que se enfoca más en la doctrina ok pero dicen lo mismo entonces él tiene que decir eso para justificar el hecho de que las la nueva traducción de las 116 páginas es muy diferente a la traducción vieja ¿por qué es tan diferente? bueno porque viene de dos planchas diferentes pero nunca habíamos hablado de dos planchas diferentes bueno hay dos planchas diferentes ahora ok cállate la historia real de las planchas menores entre comillas es mucho más complicada que eso y de hecho contradice la afirmación de la iglesia este es un artículo que se llama las planchas pérdidas de Nefi según Metcalf José Smith habría reanudado su dictado en lo que actualmente son los capítulos iniciales de Mosía por lo que para experimentar el libro de Mormon existente en el mismo orden en el que José Smith lo dictó deberíamos comenzar nuestra lectura en Mosía ok y si vemos Mosía que es donde realmente empieza José Smith a escribir el libro que dice las planchas de Nefi no habla de planchas mayores o planchas menores simplemente dice las planchas de Nefi obsérvese que solo se menciona un conjunto de planchas sin ningún calificativo como planchas mayores o planchas menores no son las planchas de Nefi punto el rey Benjamin instruye a sus hijos a leer ambas o sea las planchas de bronce que son el Antiguo Testamento y las planchas de oro que son las planchas de Nefi señalando que las planchas de Nefi contienen los registros y los dichos de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora el versículo 8 también ofrece una pista Mosía 1.8 de que estamos leyendo una redacción en lugar del texto original de las planchas de Nefi cuando dice muchas cosas más enseñó el rey Benjamin a sus hijos que no están escritas en este libro no dice en uno de estos libros dice en este libro bueno sin embargo los mormones modernos generalmente escriben no uno sino dos conjuntos separados de planchas de Nefi además de la plancha de Moroni hoy hoy ya es considerado un hecho eso de que Nefi había escrito dos juegos de planchas pero es es notable que desde el libro de Mosía hasta el libro de Moroni no hay una sola mención de un segundo conjunto de planchas esto empieza en Nefi cuando José tiene que empezar a traducir todo de nuevo ahí donde inventa esa excusa entonces ¿qué nos dice esto? que si empezamos el libro en orden cronológico empezando por Primer Nefi si se mencionan planchas mayores y menores pero una vez que llegamos a Mosía ya no se mencionan más ¿qué pasó? Mosía debería haber salido sabido de las planchas mayores y mayores pero parece que se olvida ¿por qué? porque de nuevo José Esmir empezó a escribir el libro desde Mosías hasta el final y cuando empezó de nuevo tuvo que inventar la excusa de las planchas menores doctrina y convenio 10 la revelación que dice que José no debe volver a traducir el libro desde el comienzo no habla de planchas menores o planchas mayores sino que simplemente habla de las planchas de Nefi ¿por qué? porque José Esmir recibió doctrina y convenio 10 antes de llegar a primer Nefi antes de tener que inventar una excusa muy interesante el artículo de Lectures on Doubt continúa por ejemplo varios manuales sud erróneamente afirman que doctrina y convenio se refiere a las planchas menores por ejemplo acá está este es el manual acá está mira las planchas mayores y menores entonces primero Nefi hasta palabras mormon si saben que hay planchas mayores y menores empezando de Mosia hasta el fin del libro no saben ¿cómo puede ser que se hayan olvidado? si ellos tenían todas las planchas bueno de nuevo si consideramos que el libro en realidad se empezó a escribir con Mosia entonces claro no saben no saben que hay planchas menores y mayores una vez que llegan al primer Nefi ahí José las inventa entonces sí se sabe este es el tema ¿no? pero veamos lo que dice el manual de Doctrina y Convenios lección 3 dice el señor mandó que José Smith no tradujera de nuevo la porción de las planchas de la cual se habían traducido las 116 páginas en lugar de ello el señor mandó al profeta que tradujera el registro que se hallaba en las planchas menores pero vayan ustedes vayan pónganle pausa vayan y lean Doctrina y Convenios 10 donde habla de planchas mayores y menores eso no existe esto es un invento mucho más tardío de nuevo otro manual este no lo encontré ah sí ahí está este es el libro el manual la historia de la iglesia en el cumplimiento de los tiempos así se llama el manual en el capítulo 5 dice se le había mandado traducir las planchas menores para reemplazar las 116 páginas que se habían perdido de nuevo Doctrina y Convenios no habla de planchas mayores y menores y esto es un manual acerca de Doctrina y Convenios entonces yo creo que acá la iglesia no está mintiendo no está inventando esto es gaslighting no están diciendo algo que nunca pasó bueno entonces no solamente esto sino que este pasaje también confirma lo que dice Metcalf que las páginas pérdidas incluían de primer nefi a palabras de mormon hasta que se mudaron a la residencia de los Whitman en Faya el profeta no tradujo las planchas menores de nefi que contienden desde primer nefi hasta las palabras de mormon entonces tiene que empezar a traducir desde Mosia en adelante y luego regresa a ver volvamos a Doctrina y Convenios 10 se refile solo a dos juegos de planchas las planchas de nefi punto no hay mayores ni menores planchas de nefi y las planchas de brotse ahora veamos lo que se le pide a José Smith no esto no es o no lo puse no lo puse ahí está Doctrina y Convenios 1038 y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito que han desaparecido de tus manos está grabado en la plancha de nefi plancha mayor de nefi plancha menor de nefi no plancha de nefi punto sí y recordarás que en estos adescritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de nefi y debido a que el relato grabado de las planchas de nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer el conocimiento del pueblo de esta historia traducirás por lo tanto lo que está grabado en las planchas de nefi hasta llegar al reinado del rey Benjamín o sea Mosia o hasta llegar a lo que has traducido y retenido 42 dice y aquí lo publicarás como la relación de nefi 44 y aquí ellos solo tienen una parte ¿quién? los hombres malvados ellos solo tienen una parte o sea un compendio del relato de nefi y aquí hay muchas cosas grabadas en las planchas de nefi que dan mayor claridad a mi evangelio por lo tanto me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de nefi y la incluyas en esta obra a José Smith se le informó sobre un segundo conjunto de planchas de nefi que repetía la historia era el plan B que inventó Dios hace 2000 años se le instruyó que tradujera las planchas originales de nefi ¿por qué? uno a Smith se le instruye que traduzca las planchas de nefi hasta el reinado del rey Benjamín o sea hasta que llegue a la parte que ya había traducido las introducciones sobre dónde termina la traducción implican que el registro va más allá del reinado de Benjamín no sé si se entiende o sea Dios le dice ah bueno ya traduciste las planchas mayores olvídate de las planchas mayores empieza a traducir las planchas menores pero la doctrina de convenios dice traducí hasta donde tradujiste en esas planchas y continúa de ahí en adelante Dios no hace diferencia de planchas mayores menores simplemente dice y no tendría sentido que hubiera planchas mayores menores porque Dios dice traducí hasta donde tradujiste y continúa de ahí en las mismas planchas no en las planchas menores en la misma plancha 2 a Smith se le recuerda un pasaje anterior del manuscrito que un relato más particular se dio en las planchas de Nefi el libro palabras de Mormon nos informa que Mormon ni siquiera estaba al tanto de las planchas menores mientras redactaba esos pasajes y les encontró al azar en el mismo punto de la narrativa donde Smith reanuda la traducción de igual manera a Smith no se le recordó de ninguna referencia a las planchas menores que no se habían escrito aún 3 tal vez lo más importante la revelación de doctrina y convenio 10 específicamente vincula la fuente del compendio o sea recordemos que el libro de Mormon supuestamente es un resumen de pilas y pilas de planchas de oro que tenían los nefitas y las manitas Mormon redujo hizo un resumen resumió todas esas planchas en las planchas de oro es un compendio entonces doctrina y convenio 10 específicamente vincula la fuente del convenio con el relato que Smith debe traducir más tarde enfatizando que las 116 páginas pérdidas contienen solo una parte o un compendio del relato de Nefi diciendo que José suplirá este material faltante en su versión ampliada espero que se entienda yo sé que medio la manera en que lo han puesto es medio medio confuso pero esto es lo que tenemos que entender déjenme mostrar el gráfico de nuevo de Mosia por ahí que es donde José empezó a traducir luego que se le perdieron las planchas hasta Moroni el final del libro no se menciona en planchas mayores y planchas menores son planchas de Nefi punto empezando con primer Nefi si se menciona ¿por qué? porque José Smith terminó de traducir el libro de Mormon ahora tiene que empezar a traducir el comienzo tiene miedo de que alguien produzca las 116 páginas y diga mira lo que tradujiste es diferente entonces ¿cómo lo soluciona? diciendo bueno hay dos juegos de planchas pero esto no se menciona hasta hasta más tarde no sé espero que se entienda a ver claro la página del título del libro de Mormon que supuestamente fue recibido por revelación de nuevo ¿habla de planchas mayores y planchas menores? no dice es un compendio de las nales del pueblo de Nefi así como lo manejo punto un compendio tenemos ok pasemos al próximo tema otra evidencia de que José Smith escribió la primera parte del libro de Mormon apurada vaga edad en el texto de reemplazo desde Mosía hasta el final del libro José Smith incluye muchísimos detalles incluyen incluyen nombres lugares fechas pero cuando vuelve a primer Nefi ya no hay más detalles ya no hay tantos nombres ya no hay fechas ya no hay lugares por ejemplo en el texto de reemplazo se introducen pocos nombres nuevos y figuras importantes la esposa y los hijos de Nefi no tienen nombres esta vaguedad es consistente con un esfuerzo por evitar posibles contradicciones con el manuscrito perdido de nuevo si José dice bueno la esposa de Nefi se llamaba Teresa y luego aparece en las 116 páginas pero en estas 16 páginas dijiste dijiste que la esposa de José se llamaba Francesca Francesca acá se llama Teresa ¿qué pasó? bueno obviamente José de Mir se olvidó cómo se llamaba la esposa de Nefi y en vez de dar un nombre nuevo y arriesgarse a contradecirse dijo la esposa de Nefi ¿cómo se llama? chupamos nuevo así se llama perdón en el primer libro de Nefi sólo se mencionan a 11 personas con nombres sólo 11 pero José puede mencionar a 10 personajes del Antiguo Testamento ¿por qué? porque obviamente no se va a olvidar quién es Isaías no se va a olvidar quién es Maraquías está en la Biblia si se olvida va y revisa la Biblia y ya está pero si se olvida cómo se llama la esposa de Nefi la cagó no puede ir a revisar en ningún lado entonces es muy específico cuando habla de nombre de la Biblia pero nombre del libro de Mormón a ver José menciona a 10 personas en la nube e incluso proféticamente habla de Jesús unos 600 años antes de su nacimiento y afirma que sabía que el nombre del apóstol del córdero era Juan eso está en primer Nefi ¿puedo decir el tema acá? primer Nefi 14 a 27 José se afuerza mucho por evitar dar nombres de miembros de la familia extendida probablemente porque no podía recordarlos y sabía que podría ser fácilmente expuesto por ejemplo miren este caso es increíble en segundo Nefi 4 dice mi padre llamó a la familia de la Amán sus hijos y sus hijas y les dijo he aquí mis hijos e hija vosotros que sois los hijos e hijas de mi primogén o sea como se llama la esposa de la Amán se llama esposa de la Amán punto después dice hizo venir ante él a los hijos e hijas de Lemuel y les habló diciendo he aquí mis hijos e hijas vosotros que sois hijos e hijas de mi segundo hijo entonces como se llamaba el hijo de la Amán de Lemuel se llamaba hijo de Lemuel punto Nefi se casó con una de las hijas de Ismael y ni siquiera se nos da su nombre o sea ya entendemos que el libro de Mormón es tremendamente machista pero vamos la esposa de Nefi debería ser importante sabemos el nombre de la esposa de Lehi porque no podemos saber el nombre de la esposa de Nefi dice y sucedió que yo Nefi tomé por esposa a una de las hijas de Ismael e igualmente mis hermanos se casaron con las hijas de Ismael y también Soram tomó por esposa a la hija mayor de Ismael además Nefi se olvida de nombrar a sus propios hijos en 1 Nefi 18-19 simplemente dice mis hijos luego obtenemos dos nombres nuevos en el libro de Jacob Sherem y Enos y dos nombres más en el libro de Harom Harom y Omni ¿saben lo que significa esto? que en 238 años de historia desde 1 Nefi hasta Harom solo se nos da cuatro nombres nuevos Sherem Enos Harom y Omni eso es todo en 238 años de historia se nos dan cuatro nombres nuevos esto es ridículo pero tiene sentido si uno piensa bueno que José se olvidó de los nombres así que ahora no le da nombre a nadie esa es la realidad José es incluso vago con nombres de los reyes mira esto dice en 1 Jacob 1 dice y Nefi empezaba a envejecer y vio que pronto habría de morir por tanto hugió a un hombre para que fuera rey y director de su pueblo según los reinos de reyes que hombre un hombre Jacob 1 9 más adelante en el capítulo Jacob dice el pueblo de Nefi bajo el reinado del segundo rey empezó a ser duro de corazón que rey el segundo rey como se llama segundo rey se llama cállate curiosamente no se dan más nombres nuevos hasta que salimos de las 1016 páginas una vez que pasamos las 116 páginas y se nos dan cuatro nombres nuevos en 230 años hay una hay una diarrea de nombre empezando con Mosia ahí tenemos un hombre a lo loco en las primeras 116 páginas las fechas también son muy vagas probablemente para evitar de nuevo contradicciones con las 116 páginas que José Smith seguro estaba pensando que iban a aparecer en cualquier momento y le iban a contradecir todo las fechas son muy precisas empezando con Mosia por ejemplo a ver Mosia 1 no donde está esto si Mosia 1 46 dice y ha acontecido que Mosia falleció también cuando en el trigésimo tercer año de su reinado ajá a qué edad a la edad de 63 años ajá y hacía cuánto había salido ley de de Jerusalén 509 años desde la ocasión en que ley sale de Jerusalén esto es sumamente específico perdón esto tenemos y 29 pero en las 116 páginas todos estos detalles no existen por ejemplo hay un personaje que no sé si lo escucharon hablar es bastante importante se llama ley me parece a mí que ley es al menos tan importante como Mosia sino más importante ok ¿cuándo se murió ley? no sabemos ¿qué edad tenía? no sabemos ¿hacía cuánto había llegado a América? no sabemos simplemente dice mi padre ley envejeció y se murió y lo sepultamos segundo en F4.12 no hay detalles para nada ¿por qué? porque si José de mí de nuevo pone detalles en esta sección podría contradecirse con las 116 páginas y eso sería un problemón entonces lo mantengamos bajo el mismo problema ocurre con las direcciones y ubicaciones esto dicen los tanners es muy interesante notar que Nefi nunca se refirió al lugar donde él y su pueblo vivían como una ciudad no no y no nombró ni una sola ciudad nefita o la manita antes de llegar al nuevo mundo Nefi habló de la ciudad de Jerusalén seis veces y se refiere a la ciudad de Nazaret dos veces pero después de llegar al nuevo mundo permaneció completamente en silencio respecto a los nombres de las ciudades del nuevo mundo de hecho ninguno de los otros escritores que siguieron a Nefi durante el periodo del agujero negro de las 116 páginas ninguno menciona el nombre de ninguna ciudad ¿y qué pasa luego que salimos de las 116 páginas llegamos a Mosía de repente aparecen nombres a lo loco ¿por qué? porque de Mosía hasta el final del libro de Mormón no hay otra copia que puede contradecir a lo que escribe José entonces José pone detalle a lo loco él escribe lo que se le da la gana por ejemplo Mosía 7.1 es el primer lugar donde encontramos el nombre de una ciudad el rey Mosía tuvo deseo de saber de la gente que fue a morar en la tierra de Lefinei o sea la ciudad de Lefinei interesante ¿no? interesante me parece a mí esto yo nunca lo había visto así obviamente cuando uno lee el libro de Mormón no busca cosas como esas necesitamos a un nerd como Brett Metcalf para que se fijen en ese tipo de cosas necesitamos los Tanner para que se fijen en ese tipo de cosas y es fascinante para mí esto es fascinante ¿qué dicen los apologistas? bueno tenemos muchas respuestas pero voy a dar un ejemplo de uno que se llama Matthew Roper y este tipo escribió esto en un diario académico de la iglesia que se llama El Interpreter de Dan Peterson el gordo ese odioso está bueno ser un apologista como Dan Peterson porque todo lo que tienes que hacer es insultar a todo el mundo y decirle que son todos unos estúpidos ganaste el argumento bueno esto es lo que dice Roper acerca del tema este de que los malos los hombres malos y la señora esa iban a alterar el manuscrito pero no tiene sentido porque en cuanto ellos intentaran alterar el manuscrito no vamos a dar cuenta ¿cómo explica eso Matthew Roper? él dice si el complot contra el si el complot contra el profeta hubiera tenido éxito podría haber socavado la fe de algunos de los seguidores más cercanos de José cuya ayuda y devoción eran cruciales para el éxito del mormonismo temprano los primeros mormones ya enfrentaban una batalla cuesta arriba los enemigos del profeta no habrían necesitado producir el manuscrito original para endurecer los corazones del pueblo e impedir que la obra progresara todo lo que habrían tenido que hacer es imprimir la versión alterada después de eso el manuscrito podría haberse destruido o perdido pero el efecto habría sido el mismo habrían afirmado que la versión corrupta era la versión anterior a mí me parece que este argumento es incomprensible o sea hay que ser bastante estúpido para decir mira el manuscrito nuevo de José contradice al manuscrito anterior acá está el manuscrito anterior lo podemos leer lo podemos comparar mira vos la letra de Emma la letra de Emma la letra de Martin Hart la letra de Martin Hart se contradice es un problema para José pero que está diciendo acá Roper Roper dice los enemigos de la iglesia ni siquiera necesitan producir el manuscrito original todo lo que tienen que hacer es inventar una historia nueva publicarla y los mormones le van a creer no le van a creer obviamente no le van a creer para creer tenés que mostrarme evidencia y cuál es la evidencia no tienen evidencia todo lo que hicieron fue publicar un libro publicado publicado es como tipearlo en la computadora está publicado donde está el original se perdió entonces ¿por qué te tengo que creer? ¿por qué me lo decís nomás? no entonces este argumento de Roper no tiene ni pie ni cabeza además si los enemigos de la iglesia hubieran querido contradecir a José Smith lo hubieran podido haber hecho si ellos podían tener la habilidad de imprimir lo que se les diera la gana lo habrían hecho o sea imagínate qué fácil que es si el argumento de Roper tiene sentido José Smith publica el libro de Mormon yo soy un hombre malo y quiero avergonzar a José Smith entonces ¿qué hago? publico publico el libro de Mormon contradiciendo totalmente lo que dijo José Smith no tiene que ser verdad porque acá Roper dice que ni siquiera nos hace falta el manuscrito con publicarlo yo es suficiente bueno entonces yo publico el libro de Mormon y digo mira pero mira en el libro original de José Smith el papá de Nefi no se llama Leif se llama Ricardo Nefi no se llama Nefi se llama Adelaido dice yo el hermano de Nefi no se llama Laman se llama Paricio y no vienen de Jerusalem vienen de Egipto y no cruzaron en un barco cruzaron en delfines entonces mira contradice todo si los hombres malos hubieran querido hacerlo lo hubieran hecho entonces la explicación de Roper no tiene ningún sentido si hubiera habido un complot lo hubieran hecho ahora que pasa con el tema este de que Mosia y Alma no saben de la profecía de Nefi cuál es esta ah claro no conocen los libros de Mosia y Alma no saben las profecías de Nefi de cuándo va a venir de cuándo va a nacer Jesús ¿cómo se explica eso? bueno Roper intenta y dice lo tengo acá también oh está diferente esto ahí va dice en respuesta a las afirmaciones de los Tanners y Metcalf de que este verso plantea un problema serio para el libro de Mormón John Bedless ha argumentado que Alma y tal vez otros profetas del libro de Mormón en Mosia Moroni podrían no haber estado familiarizados con las profecías de las planchas menor de Nefi ¿ve? ellos no sabían que Jesús iba a venir porque se les perdieron las escrituras después las encuentran de nuevo pero a ellos se les perdieron las escrituras por eso no sabían cuándo iba a venir Jesús los Tanners argumentan que esta explicación es irrazonable porque Alma habría tenido todas las planchas de Mosia antes de convertirse en juez principal y por lo tanto debería haber estado familiarizado con su contenido incluida la profecía de los 600 años claro él tenía todo ¿por qué no lo leyó? pero ¿cómo continúa Roper? ¿cómo lo justifica? él dice las sujeciones de los Tanners se desvanecen cuando recordamos que Alma tenía una vasta biblioteca de registros escriturales mucho más allá de lo que tenemos hoy en día no solo unos pocos libros además de las planchas de bronce el relato de Éter y el voluminoso registro de la historia nefita en las planchas grandes Alma también habría tenido el registro o sea básicamente lo que está diciendo él es Alma tenía demasiadas escrituras por eso no leyó la profecía de Nefi de que Jesús iba a venir pero yo creo que no hace falta leer la escritura nosotros vamos a la iglesia y por más que no lea las escrituras vas a tener una idea de lo que crea la iglesia porque los maestros te van a enseñar los discursantes te lo van a enseñar tu papá te lo van a enseñar entonces ¿cómo de repente Alma y el pueblo entero se olvidan de que Jesús va a venir? no tiene sentido lo que nos está diciendo Robert Racka no tiene sentido claro yo entiendo son demasiados libros ¿quién tiene tiempo para leer todos esos libros? pero de nuevo esto no es un tema cualquiera esta es la venida de Jesús a América el nacimiento del Redentor del mundo esto es importante pero de repente ningún profeta se acordaba de eso se olvidaron todos bueno una explicación que solamente un mormon puede tragarse por supuesto la historia de las 116 páginas pérdidas en realidad le dio a José dos oportunidades espectaculares para demostrar que era un profeta de Dios podría haber usado su piedra de evidente para encontrar y recuperar las 116 páginas lo podría haber hecho recordemos con su piedra evidente él podría encontrar agujas en pájares pero en cuanto respecta al libro más importante en sobre la faz de la tierra ahí ya no se cago número dos él podría haber vuelto a traducir las 116 páginas tal cual pero no pudo nunca pudo ¿por qué? porque él había inventado el libro y cómo volvés a escribir 116 páginas de cosas que inventaste la historia de los hombres malos no tiene sentido es una excusa de la más barata entonces el hecho el hecho de que José Smith cita una revelación que afirma o sea doctrina y comedia que unos hombres malos alterarían las 116 páginas cuando sería increíblemente obvio si hubieran intentado hacerlo es bastante problemático pero el texto en sí nos muestra claramente que el autor del libro de Mormón conocía el final de la historia desde el principio él sabía lo que iba a pasar al final del libro antes de empezar a escribir Pirbel Nefi él lo sabía ¿por qué? porque él lo escribió Doctrina y Comenio 10 no tiene sentido si se lo ve desde un punto de vista no creyente José Smith dice que Dios le reveló y aquí lo publicará como la revelación de Nefi y así confundiré a los que han alterado mis palabras nunca hubo indicación de que alguien siquiera quisiera alterar las palabras del manuscrito nadie lo intentó pero José Smith inmediatamente supo que si intentaba retraducir las 116 páginas estaría en riesgo de ser expuesto y por eso no lo hizo bueno es el tema espero que no haya sido demasiado confuso para mí esto es interesantísimo es una prueba tan clara de que José Smith inventó todo acá me ha puesto algunos estrellas Johnny en algunos comentarios a ver que dice Mario como te extrañamos mano gracias maestro Adriana quienes son los hombres malos yo leí el artículo ese que leí el mismo que dice que Martin Harris tuvo que se perdió la boda de su hija para ayudar a José Smith a traducir el libro de Mormon ese artículo también dice que Lucy Harris no podría haber sido la persona que destruyó el manuscrito porque ella dijo que no lo era ahora como sabemos que ella dijo que no lo era porque el hijo de ella dijo que ella dijo que no lo era y entonces como podemos creer de que Lucy Harris no mintió porque ella era cuáquera y los cuáqueros no mienten entonces asunto resuelto no sabemos quiénes son los hombres malos pero definitivamente no fue Lucy Harris porque según el hijo ella dijo que no lo hizo es un argumento que es tan perfecto casi como los submarinos jareditas no pasa agua por ahí imposible pero dice pero las planchas que le devuelven son las mismas o ya se habían quitado las 116 para que cuadre no son las mismas planchas nada más que la primera parte era la plancha menor y la otra parte era la plancha mayor así un invento total Dino dice las páginas perdidas eran el libro de ley supuestamente claro está el libro de ley y el libro de Nefi que dice más o menos lo mismo Ramiro dice tanto show de llevarse y devolver las planchas no habría sido más fácil y llevárselas desde el principio y cuando saliera algún elegido pasárselas si la historia de las planchas ¿por qué podemos ver la piedra diviente de José? ¿por qué tenemos los manuscritos de la Biblia? ¿por qué tenemos tantos documentos históricos que son tan sagrados pero las planchas de oro se las lleva el ángel no se pueden ver suena excusa no sé si va pero suena excusa Roxana dice la iglesia dice ¿quiénes fueron esas personas? no ya lo leí ese perdón Johnny dice yo me pregunto yo me pregunté la iglesia para esas películas cuenta con estudios de doblaje en México y la TAM actor reconocido de doblaje han participado en esto no creo no estos son todos miembros de la iglesia Dino dice lo que me molesta es que en realidad Martin Harris terminó escomulgado fundó otras iglesias y se alzó en todas como profeta y líder si un mormon es capaz de creer en eso ¿por qué sí en el libro de mormon? bueno él no él no se él no armó esas iglesias él se unió a iglesias de otros y creía en todas y daba testimonio de todas la iglesia no menciona eso por alguna razón Martin Harris nunca negó su testimonio el libro de mormon sí pero tampoco negó el testimonio de tantos otros él testificó que el libro de mormon de Strang de la Strangita era verdad él fue uno de los testigos nunca lo negó entonces tenemos que creer en el libro de Strang dice Johnny José Smith sombrero y piedras del augurio quiero ver más allá de lo evidente donde están los manuscritos que perdió Martin lo pudo haber hecho ¿no? totalmente podría haberlo hecho José Smith dice hola Manuel compartí el programa en el grupo amigos de la iglesia ese grupo está bueno es cualquier cosa es de su grupo de debate entre mormon y no mormon pero parece que he hecho por un mormon dice Mr. Musa ¿cómo hizo Martin Harris para no matar a su familia producto de su ingenuidad y falta de ingresos? claro los podría haber matado de hambre interesante ¿cómo un hombre tan tonto así podía haber hecho tanto dinero? capaz que porque era insistente era pesado entonces la gente le decía bueno está bien Dino dice yo creo que la historia de la pérdida de la cinturidad de páginas es una mentira de Smith y Harris para autocumplir la profecía del libro mormon que indicaba que pasaría no sé dónde dónde dice eso Ana dice planchas menores eso no lo había escuchado sí sí de primer mes y en adelante habla de las planchas menores John dice ¿y las planchas menores eran de plata o de qué material estaban hechas? no era lo mismo eran de oro nada más que se llaman planchas mayores y planchas menores porque las planchas menores eran más de historia cosas más cotidianas y las planchas mayores eran enseñanzas más religiosas más espirituales doctrinales y eso es lo que no tenemos Alejandro dice hola Manu ojo con una cosa siempre antes de abrir tu contenido hay publicidad de la secta trata de ver una forma de bloquer no no Alejandro que la iglesia gaste dinero en nosotros mejor que se caguen John Johnny dice ¿qué era lo que ellos practicaban entonces cuando decían que iban a predicar los lamanitas? no entiendo Johnny no sé si quiere aclararme la pregunta por privado y luego dice yo no soy dice crees en Jesús y tienes un montón de adscritos pero no buscas el nombre de Jesús en ellos y a ver oh wow no lo había visto esto mira tenemos Vanessa que nos mandó un super chat por 20 pesos mexicanos muchísimas gracias Andrés de 10 Astrid que se hizo miembro y Ana que amén toda la membrencia así que bueno muchísimas gracias yo no sabía cómo miércoles hacer para que este tema fuera fácil de entender es complicado ¿dónde se me fue el mouse? ¿dónde se me murió el mouse? ok quiero mandar saludos Silvina muchísimas gracias Silvina esperando el video espero que te haya vivido con la mudanza sí está el martes ya se muda ella también así que ya podemos organizar va a estar bien pero sí se me hizo complicado organizar este programa de una manera que fuera fácil de entender y yo sé que esto fue complicado así que les pido disculpas ¿qué tengo que hacer para ser gran maestro Mahan en el canal? voy por toda la ni idea de eso va a cobrar diezmo yo nunca cobré diezmo esto es lo que la gente quiere dar ah sí yo recuerdo Manuel cuando gustes donde Sandra o cuando fuiste donde Sandra y pusiste las planchas sí ellos tienen una réplica de las planchas que supuestamente pesan lo mismo que las verdades de las planchas de José Smith y son pesadísimas uno no puede echar eso en una bolsa y salir corriendo es loco eso pero bueno ya está muchísimas gracias a todos por sus comentarios mira empezamos con 18 y ya tenemos 125 bien 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 gracias a Adriana por todo lo que hace por los grupos de Facebook gracias a Reina gracias a Johnny por moderar los comentarios y gracias a todos los que han hecho comentarios les mando un enorme abrazo a todos y la próxima va a estar un poquito más lindo el fondo así que gracias por la paciencia y bueno nos estamos viendo a ver lo dejo con con esto adiós ¿por qué ayudar a pesquisas mormonas? para que mi papá pueda parar los websites del pa Oscar y de los videos gracias pesquisas hormonas peech ¡Pip, pip!